¿Qué es la bicicleta blanca? Y en el lugar donde estas personas fallecieron, la organización pone una bicicleta blanca con una placa, esta placa ya está borrosa, creo que decía Cruz Riojas, esta persona falleció en noviembre 22 del 2011. Lo mismo se aplica para las personas que van en motocicleta, pero la mayor parte del tiempo es una bicicleta blanca. No sé si esta sea la bicicleta de la persona que falleció. Y ponen como quedó el ring doblado. Supongo que aquí fue donde le pegó el carro. Voy a investigar bien dónde está esta organización, en qué estado tiene sus oficinas. Y voy a hacer un video que tenga más información sobre este tema. Ya que todos los que usan bicicleta están expuestos a sufrir un accidente.